Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Juan Diego León y en este vídeo vamos a celebrar los 10.000 suscriptores que tenemos en YouTube. Les voy a contar un poco de mi historia y les voy a mostrar el proceso de este ratoncito guerrero. Así que va a estar chévere, quédate a ver el vídeo. Bueno, y ustedes se preguntarán quién soy yo. La verdad es que anoté algunas cosas que podría contarles, así que voy a ir leyendo. Y les voy a ir contando un poco de mi historia mientras vemos el proceso de este ratoncito. Bueno, primero ¿quién soy yo? Yo, Juan Diego León, soy un artista digital peruano. Tengo 33 años, nací en 1989. O sea, para la fecha de grabado este vídeo tengo 33. Pronto serán 34, ya veremos qué pasa después. Soy de Perú. ¿Dónde estudié? Yo estudié en verdad cine en una universidad aquí en Perú que se llama UPC. Yo empecé a trabajar en animación hace muchos años, en el 2008 más o menos. En el 2007 estudié animación 3D. Después de estudiar animación 3D es que empecé a trabajar en algunas películas aquí en mi país. Como por ejemplo, El delfín, la historia de un soñador. En otra película que se llamaba Rodencia, El diente de la princesa. A partir de ahí fue que yo dije, oye, esto de hacer películas está chévere, quiero estudiar cine. Y ahí fue donde me metí a la universidad a estudiar cine. Yo me pagaba en la universidad y estudiaba. Y a la vez, mientras hacía, trabajaba en estas películas, yo me encargaba de hacer modelado 3D, animaciones, props, ese tipo de cosas. Y me gustó mucho la parte de diseño. Entonces, como yo dibujaba, dibujaba de mucho antes. Dibujaba dinosaurios, dibujaba cómics. Por mi cuenta, para mí no más. Es que dije, me gustaría dibujar para las películas. Entonces, cuando estaba trabajando en Rodencia, fue que necesitaban ayuda con algunos props, algunos personajes. Algunos carros que tenían que diseñar. Entonces, yo levanté la mano y dije, yo, yo quiero diseñar esos carros. Así que pásenmelos a mí. Entonces, comencé a diseñar ahí. Hice algunos concepts chiquitos. Luego, cuando hicieron otros proyectos en ese mismo lugar, comencé a hacer más concepts para ahí. Y luego, cuando me empecé a mover por otros lados, en otros estudios, y me llamaban, todo acá en Perú, comencé ya a vender mi trabajo solamente como concept artist. Entonces, yo solamente me encargaba de ilustrar, hacer concepts y nada más. Y chévere, porque ya los lugares empezaban a conocerme a mí como Juan Diego, como el chico que hace concept. Y yo dije, macán, porque es lo que yo quería. Ahora, yo había visto cómo trabajaban en Blizzard. De hecho, yo soy recontrafan de Blizzard desde que soy chico. Jugaba siempre Diablo, Warcraft, toda esa onda. Entonces, siempre me gustaba la onda de Blizzard. Veía a muchos de los artistas cómo diseñaban los personajes, súper exagerados. Y yo trataba de lograr algo así, pero nunca tuve el concepto de, ¿qué es esto? Eso era como algo cartoon, algo... No era caricatura. Era como bien épico, se veía chévere. Entonces, yo siempre buscaba esa onda de, ¿qué es esto? Y nada, con el tiempo empecé a entender más. Comencé a buscar artistas en internet, a ver los procesos de cómo ellos trabajaban y a aprender. En verdad, por suerte, aquí en mi país también había un grupo de chicos que eran estudiantes de la Escuela de Bellas Artes y también de otras universidades que se dedicaban a hacer ilustración. Entonces, ellos crearon un grupo aquí en Perú que se llamaba Concept Art Perú. Y era un grupo de Facebook en los cuales ponían retos mensuales y la gente dibujaba los retos mensuales y los subíamos. Eso hizo de que yo también vea de que no solamente estaba yo solo en esto, ¿no? Sino que también habían otras personas haciendo lo mismo, tratando de hacer ilustraciones basadas en un tema, como si fuera, por ejemplo, un juego o una película. Entonces, eso me ha ayudado un montón para yo también sentirme como un poco más seguro en lo que estaba haciendo. Y decía, sí, hay otra gente con las cuales puedo conversar acerca de esto, puedo preguntar. Y de hecho, habían algunas personas que eran súper top aquí en mi país, o sea, muy buenos. Entonces, era un buen norte que seguir, pues, ¿no? Un buen camino que tú decías, ay, así, esa es como la meta o esa es parte del camino, quizá. Entonces, comencé a ver también a otros artistas de afuera. De hecho, hay un artista que sigo bastante, que se llama Mike Acevedo. De hecho, yo aprendí muchas de las cosas de iluminación, viendo su trabajo, viendo sus procesos, analizando sus ilustraciones. A Samwise Didier, que él es de Blizzard, me gustaban mucho las formas que él usaba para los personajes, para los orcos y toda esta onda. También estaba Ian McKee, que él, lo que me gustaba de él era que hacía mucho, trabajaba mucho con las siluetas de los barcos y las naves que diseñaba. Entonces, siempre que iba viendo artistas nuevos, trataba de sacar algo que me gustaba y agregarlo a mi trabajo. Por ejemplo, Corey Loftis, que es uno de los diseñadores de personajes en Zootopia. Si ven su trabajo, tiene personajes súper expresivos y es algo que a mí me encantaba también, hacer personajes bien expresivos y todo esto. Entonces, vas aprendiendo poco a poco de cada uno y con eso te vas moviendo. Es así que con los años, yo empecé a trabajar en diferentes estudios acá en mi país. En una película que se llamaba Nuna, en una que se llamaba Mochica. En publicidad, también hice algunos spots publicitarios, porque bueno, la industria del cine no es que sea la más grande aquí en mi país. Animado, por lo menos. Sin embargo, sí habían proyectos moviéndose y dándose. Pude hacer un corto con un grupo de chicos en el 2015, me parece. Y en ese corto pudimos aprovechar muchas de las cosas que ya sabíamos, el corto sin mapétalos. De hecho, lo está en mi web. No sé si es que hay un link, creo que sí. Y si no, bueno, ya en algún momento podrán ver. Y la cosa es que ahí también aprendimos mucho de cómo desarrollar un proyecto de inicio a fin. Desde los concepts hasta la historia, fondos, animación, integración, todo hasta el final. Eso te da mucha experiencia. Y de hecho, como yo ya había terminado, bueno, estaba terminando la carrera de cine. Es que dije ya, voy a dedicarme más a esto. Mezclar lo de cine, que era contar historias con ilustración, que a mí me gustaba. Y como yo ya sabía los procesos que había que hacer, yo ya sabía que mi parte donde yo pertenecía era el concept art al inicio, en la preproducción. Entonces comencé a mover mi trabajo de esa forma. Con los años, pude hacer un pequeño curso en Creana. Ahí fue donde empezó mi historia con Creana, que de hecho ahora les voy a updatear qué es lo que pasó con Creana. Pero me llamaron, comenzamos a hacer unos cursos. Entonces, chévere porque ya la gente comenzaba a conocerme a mí como Juan Diego, el que hacía los cursos. Mi trabajo estaba bien, mejor posicionado. Estaba subiendo de nivel. Ahora, algo que pasaba es que aquí en mi país no había muchas escuelas para estudiar esto. O sea, siempre era muy autodidacta, muy por tu propia cuenta. Es como ya tú ve qué haces, ¿no? Entonces, mucho de yo y mis amigos, que actualmente son ya superpros, tenemos muchos años en la industria, tuvimos que de cierta forma hacernos solos. O sea, era buscar referencias, buscar artistas, buscar todo lo que se pueda para empezar a moverse, ¿no? Porque las escuelas afuera de concept art y esas eran carísimas. Y aparte porque tenías que estar allá. Entonces, es como... Era como algo un poco complejo en el tiempo. Y aparte por dinero. Porque bueno, yo de lo que trabajaba me podía pagar la universidad, pero me quedaba con casi nada. Entonces, tenía que hacer malabares para tener uno que otro trabajo extra y poder pagar otras cosas. Por suerte, todo ese tiempo yo vivía con mis padres. Entonces, de cierta forma, tenía un apoyo, ¿no? De parte de ellos. Pasaron los años y algo que a mí siempre me gustaba hacer era proyectos personales. Por ejemplo, yo cuando estaba más joven, me gustaba hacer cómics. De hecho, hay un cómic de Star Fox que yo hice, así por mi cuenta, para mí nomás. Siguiendo la historia del juego de Nintendo 64. Dije, ¿qué pasa después? Entonces, comencé a escribir la historia y dibujé mi cómic. Feazo el cómic, ¿ah? Está bien feo, pero... Yo lo veo ahorita con nostalgia y me río, ¿no? Pero ahí está. Hice el cómic, hacía algunos juegos de mesa. De hecho, hice unos juegos de mesa de Pokémon. O sea, yo los hacía con plastilina, porque también me gusta la escultura. Los hacía con plastilina y los hacía pelear. Entonces, tú tirabas el dado, lo que salía, le quitabas de daño al otro Pokémon. Y así sucesivamente hasta que uno mate al otro. Súper básico, súper simple, nada del otro mundo. Pero para mí era divertido hacerlo. Entonces, comencé a hacer otros proyectitos de juegos de mesa. E hice un juego que se llama Tierra de Héroes. Este juego Tierra de Héroes me enganché tanto con la historia. Porque comencé a hacer diferentes historias. Hice un mapa, hice facciones. Que hasta incluso le hice un blog. Hay un blog en internet que se llama Universo Crisalis. Creo que se llama Universo Crisalis. Con K y Z. Y hay diferentes historias de los ítems del juego. Y los personajes y los lugares. Es chévere. Es interesante. Porque tenía una forma de escribir bien graciosa. O sea, así como un poco de terror, de misterio. Y además le hacía ilustraciones. Que se van a dar cuenta que son ilustraciones bien antiguas. Y mi firma era distinta. Porque mi firma era Juan Diego. Entonces, bueno, ahí está. Tenía el juego de los juegos de mesa. Entonces, acá había un grupo de creadores de juegos de mesa peruanos también. Entonces dije, yo también quiero mover mi juego de mesa. ¿Por qué no? Entonces, hicieron un evento de juegos de mesa Perú. Y yo fui. Llevé mi juego de mesa a Tierra de Héroes. El problema es que Tierra de Héroes era un juego largo. O sea, es un juego en un tablero. En el cual tienes que pasar por diferentes castillos. Y atacarlos. Y encontrar unas reliquias sagradas. Y el que encuentra sus tres reliquias gana. Una cosa así. La cosa es que es un juego que demora. O sea, toma sus horas. Yo lo jugaba con mis primos. Nos reíamos y todo. Y lo que pasó es que cuando la gente venía a jugar mi juego. Visualmente se veía bien bonito. Porque tenía como miniaturas. Porque yo había hecho muñequitos. Tenía torres. El terreno era de pasto. Se veía chévere. Entonces, la gente se quedaba por lo visual que era el juego. Pero me daba cuenta que la gente, como el juego era el largo. Tenía que quedarse y quedarse. Y no podían pasar a las siguientes mesas. Entonces dije, maldición. Está pasando algo. No acá. No está yendo bien. Y de repente tengo que reformularlo y hacer algo más corto. Entonces, a mí me gustaba jugar mucho estos juegos así rapiditos. Tipo 1. Tipo juegos así chiquitos. Entonces dije, ya. ¿Qué tal si es un juego así? Y es así que nació Xcavatumbas. Mi juego de mesa. Es un juego chiquito. Filler. Así rápido de jugar. Que se yo. Con amigos. Funcionó. Ahora, y es algo que yo aprendí también en el tema de los proyectos personales. Y la importancia que tienen los proyectos personales. Y esto puede ser algo que les sirva a ustedes también. Era un juego que yo decía, tiene que salir al mercado porque tiene que salir. Entonces, me puse fechas. Me puse pasos, procesos. Lo más importante, creo yo, es como ordenar el proceso de las cosas. Y decir, ya mira, tengo que hacer esto primero. Tengo que hacer la mecánica. Tiene que funcionar. Tengo que hacer la... ¿Qué les digo? Las ilustraciones. De hecho, las ilustraciones yo las hice dos, tres veces. Absurdo. Sin sentido. Pero las volví a hacer porque no me sentía identificado con lo que estaba dibujando. Y yo decía, no, esto tiene que ver más así, más así. Y decía, este juego lo voy a imprimir solamente una vez en la vida. Y va a quedar para siempre. Y quiero que esté chévere. A veces buscar la perfección no es lo mejor. Sin embargo, había que ser realista. Y yo decía, ya está bien. Que salga esta vez. Y si acá sale, así como sale, sale. De todas maneras. Entonces, terminé de hacer el juego. Y salió al mercado. Lo vendí. Chévere. Está todavía vendiéndose por ahí en tiendas de juegos de mesa. Escriba a escabatumbas. Si quieren apoyarme. Pasó a escabatumbas. Y luego. Seguí trabajando en diferentes lugares aquí. Y llegó el... No. Y comencé a hacer diferentes insectos guerreros. Que era algo que yo hacía en mi Instagram. Porque sí. Nada más. Así porque sí. Siempre me gustó el mundo de los personajes chiquitos. Porque hay mucha forma de experimentar con elementos pequeños. Y hacer escudos. Hacer espadas. Qué sé yo. Me gustaba mucho la película de bichos. De Pixar. Me gustaba Hollow Knight. Me gustaban muchas de estas cosas pequeñas. Miniaturas. Entonces. Haciendo esta onda. Experimento con los insectos. Es que dije ya. Un amigo me dijo. JP. Me dijo. Oye J. J.D. ¿Y qué tal si hacemos unos pines? Con diferentes personajes. Qué sé yo. Y dije. Ya sería chévere. Entonces. Sacando la idea. Dije. ¿Qué tal si hacemos a Fernit? Que es este personaje acá. Es el personaje principal. Del cómic que estoy haciendo. Y lo movemos. Me dijo. Ya chévere. Hicimos el pin. Que está bien bonito. Y yo. Para moverlo más. Dije. Oye. Es interesante tener un personaje en pin. Pero es más interesante. Si tiene una historia. Entonces. Escribí un cómic pequeñito. Así de cinco páginas. Que en verdad. Es como un preámbulo. A algo más grande. Entonces. El cómic salió. Lo moví por ahí. Lo moví en mis redes. Qué sé yo. Y vendíamos el pin. Bla bla bla. La cosa es que quedó tan bonito. Que a mí me gustó un montón. Y de algunas personas preguntaban. Oye. ¿Qué pasó con el cómic? ¿Cuándo continúa? Y dije. Pucha. Yo creo que puedo continuar el cómic. Pues no. Entonces. Comencé a escribir un poco más. Hacerlo un poco más largo. Hacerlo un poco más largo. Hacerlo un poco más largo. De hecho. Ahorita yo ya sé. Qué va a pasar de inicio a fin. Porque quiero encerrar toda la historia. Estoy en el capítulo cuatro. Bueno. Ahorita estamos trabajando en el capítulo cinco. Para grabar este video. Estamos trabajando en el capítulo cinco. Que debería salir pronto. Y el capítulo seis. También ya está en desarrollo. Entonces. Me agarré un poco más. Como serio con el cómic. Así que el cómic va a salir de todas maneras. Y nada. Ahí salió la historia del cómic. De Andernest. Que es todo este mundito. De insectos. Con medievales. Con magia. Hechizos. Y qué sé yo. Que he estado explorando bastante. En ilustraciones. Y bueno. También van a ver un poco más de esto. Más adelante. De hecho. Con unos amigos. Después. Con los que trabajamos en videojuegos. Hicimos una empresa chiquita. Que se llamaba Super Chill Games. Donde tratamos de hacer una demo. De Andernest. Pero era una historia aparte. Que se llama. Dangeons of Andernest. De Pink Plague. E incluso si la buscan en YouTube. Van a encontrar. Dangeons of Andernest. De Pink Plague. Van a encontrar el trailer. Van a encontrar un teaser que hicimos. De gameplay. Del juego. Que se ve chévere. Está bien acá. Les va a gustar un montón. Tiene buena música. Tiene buen todo. La música de José Barón. Súper chévere. Y nada. Ahí estaba la parte. Toda la historia del cómic. La historia de Andernest en general. Es básicamente eso. Muy rapidito. En algún momento ya se las podré contar. Más extenso. Luego. Ya era 2020. En el 2020. Empieza la pandemia. Y para. El mundo de ilustración. Y concept art. Cambió algo. Que era de que. Muchas empresas de afuera. Podían contratarte. De forma remota. Entonces. Es así que yo pude trabajar. Para Disney. Para una película. Que se llamaba Descendants. Esta película. Cuenta la historia. De los hijos. De la sirenita. De los hijos de Blancanieves. De todas las princesas. Tenían sus hijos. Y los hijos. Se juntaban. Y se peleaban. Y qué sé. La cosa que. Descendants era esa historia. Una historia. De esas. Y había una versión animada. En la cual yo participé. Haciendo los fondos. Los fondos quedaron bien bacanes. Estuvieron súper chéveres. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar. Para afuera. Entonces chévere. Porque ya estaba trabajando. Para un proyecto de Disney. Qué sé yo. Y yo dije. Esperen. Yo siempre he querido estudiar esto. Siempre he querido estudiar. De profesores reales. True. Así que hayan hecho concepto y tal. Entonces encontré esta escuela. Que se llama Ideal. Academy. Ideal Academy Rom. Que está en Roma. En Italia. Pero como era pandemia. Yo tuve que llevarlo online. Entonces lo llevé desde acá. De mi casa. Todo bien. Súper. Súper bien. Súper recomendable. Aprendí un montón. O sea. Lo bueno es que yo ya había entrado. Con mucha experiencia. Entonces ya sabía varias cosas. Ya sabía qué hacer y todo. Y nada. Yo les recomiendo un montón. Si quieren búsquenla. Es muy buena. Pasé el año. Acabé. Hice mi portafolio. Hice más personajes. Aprendí algunas cosas. Aprendí varias cosas nuevas. Muchas técnicas. Y nada. Básicamente. Eso fue. Con lo que pasó en Ideal. Ya había trabajado en Disney. Entonces comencé a tener más proyectos de Disney. Y es ahí donde viene Lorcana. Lorcana es el juego de cartas de Disney. Que ha salido actualmente. En el cual yo he hecho. Ya algunas cartas. Para ellos. Que están en mis redes. Las pueden ver. Y yo estoy esperando. Comprar. Comprar las cartas. Para poder tener mis cartas. Y ponerlas ahí como cuadritos. Que sería bravazo. Y nada. Es así como ahorita estoy trabajando con lo de Lorcana. Bueno. Hice las cartas. Y actualmente sigo trabajando en otros lugares. Para afuera. Y estoy tratando de ahora darle un poco más de enfoque a YouTube. Y a la parte de mis cursos. ¿Qué pasó con lo de los cursos? Yo tenía mis cursos en Creana. Y como ya les conté. Mi curso. Bueno. Mi contrato con Creana terminó. Todo bien. Y ahora mis cursos ya no van a estar en la plataforma. Si tú lo compraste. Antes de julio de este año. Lo vas a tener para toda tu vida. Si no lo compraste. No te preocupes. Porque lo que yo voy a hacer es. Estoy viendo esto como una nueva oportunidad. Para volver a grabarlos con más contenido. Y volver a subirlos. Así que ya les avisaré cuando esté listo. Porque es bastante trabajo. Eso pasa con los cursos. Y actualmente. Ya estoy haciéndolo de YouTube. En YouTube mi idea es poder mostrar los procesos que yo sigo. Porque así como yo aprendí mucho de varios artistas de internet. Viendo sus procesos. Analizando cómo trabajan y todo. Es una forma creo yo de devolver a la comunidad. Lo que a mí me dio. Entonces tengo estos procesos. Me gusta grabarlos. Algunos obviamente les subo más cosas. Les subo PCs y más contenido. Y los vendo. Porque igual yo tengo que pagar mi renta. Y pagar mis cosas. Y otros que bueno. Si los subo acá en YouTube. Y les explico el proceso que hago. Para que vean mi trabajo. Y además si puedes aprender de esto. Chévere también. Así que nada. Básicamente eso es. ¿Cuáles son mis planes con YouTube a futuro? En verdad es seguir subiendo contenido. Seguir subiendo cosas educativas. Para la comunidad. Cursos. Tutoriales. Todo lo que pueda. Yo en verdad no me esperaba que el canal crezca tan rápido. De hecho yo ya tengo varios años en YouTube. Bueno. No varios. Algunos años. Pocos. Pero que yo subía videos. Y la verdad es que el canal siempre estuvo muy chiquito. Así. A pesar de que subía buen contenido. Creo yo. El canal estaba muy chiquito. No crecía. Me dio un descanso de YouTube. Por eso mismo. De hecho. Compré un micrófono. Tenía una cámara. Todo más acá. Sin embargo el canal siempre estaba ahí. Así plano. Hasta que hace poco recién empecé a subir nuevos videos. Y el canal comenzó así. Stokes. De todas maneras. Entonces. Eso como que me dio un poco el boost. Que quizá necesitaba. O quizá quería. Para el canal. Entonces dije. Ya está bien. Si está funcionando. Vamos a darle con más ganas. Entonces nada. Anoté las cosas. Es como he empezado a hacer ya los videos. Tengo ya. El video de la siguiente semana. Que debe estar bueno. Y. Nada. Básicamente eso es. Eso es un poco de mi historia. Igual quería agradecerles a todos ustedes. Por todo el apoyo que le están dando al canal. Por los comentarios. Por los mensajes bonitos que me mandan. Porque. Así como yo también en su momento. Sentía como que. He aprendido a otros artistas. Si quieres agradecerles. Es lindo cuando la gente te escribe. Agradeciéndote también. Yo les agradezco a ustedes. Por el. Por estar ahí. Por escribir sus comentarios. Por dejar los likes. Por compartir los videos. Porque eso está ayudando a que el canal siga creciendo. Y a que yo pueda seguir haciendo más estos videos. Y nada amigos. Espero que les haya gustado. Esto ha sido un video cortito. En verdad. Quería contarles un poco de mi historia. Para que me conozcan más. Y de paso celebrar un poco. Los 10.000 suscriptores. Que ya tenemos en el canal. Espero que podamos llegar a. Más. Con toda la fe. Espero que podamos llegar a más. Yo voy a seguir subiendo contenido. Que seguramente les va a gustar un montón. Y nada. Siempre sean ordenados. Traten de tener las cosas. Bien. Organizadas. Porque eso es algo muy. Muy importante. Para sus trabajos como artistas. Y todos los demás tips. Que ya les he dado. Que los pueden ir a ver en los otros videos. Les van a ayudar un montón. Igual. Como siempre saben. Pueden encontrar mi material gratuito. En Gumroad. Donde van a ver. Pinceles. Tutoriales. Y varias cositas. Que les puede servir. Ah. Y de paso. Le quiero dar las gracias. A todas las personas. Que mandaron sus ilustraciones. En threads. Cuando pedí las ilustraciones. Para redibujarlas. Las voy a poner acá. Para que las vean. De hecho. Estaban todas muy bonitas. El problema. Es que yo. Bueno. Yo elegí ese ratoncito. Porque. Era simple. Estaba bien bonito. Y yo dije. Ya. Esto va bastante con mi onda. Es un personaje guerrero. Me gusta. Es chiquito. Y además. Porque bueno. Yo igual. Estoy trabajando. Igual. Hago mi trabajo. Como freelance. En las noches. Entonces. Tanto tiempo libre. No es que tenga. Sin embargo. Quería darme tiempo. Para hacer esto de acá. Y también dedicarle. Bueno. Tiempo a los videos en YouTube. Y por eso. Bueno. Salí ese personaje. Me gustó bastante. Está bien bonito. Y quedó bien bonito. Así que nada. Y de hecho. Les cuento. Que el proceso. De boceto. Lo hice en el iPad. Así como para que vean. Que AJ nunca más. Usó su iPad. No. Ahí está. Lo uso igual. Para bocetear. Es chévere. Y nada. Bueno. Eso ha sido todo. Por el video de hoy. Yo soy Juan Diego León. Amigos. Y eso. Espero que les haya gustado el video. Y ya nos vemos. En un siguiente video. Chao chicos.